Bueno, pues, El Rey Chiquito, Fábulas de Policías y Ladrones y Crónicas Marcianas son solo algunas de las publicaciones de Trino Camacho, que es dibujante, ilustrador y un estudioso del humor del mexicano. Sus trabajos se han publicado en La Jornada, Reforma, El Financiero y más recientemente en el periódico Esto. Para conocer más sobre nuestro invitado de hoy, preparamos esta cápsula. José Trinidad Camacho, mejor conocido como Trino, es uno de los grandes caricaturistas mexicanos. Nació en Guadalajara en 1961. En su ciudad natal formó parte del grupo de jóvenes tapatíos que fundaron la revista Galimatías en los años 80, así como el suplemento humorístico La Mamá del Abulón. De humor ácido y directo, las caricaturas de Trino abarcan distintas temáticas que van desde el chiste infantil hasta la más cruda crítica política. Desde muy joven, Trino inició su carrera como caricaturista haciendo dibujos para sus compañeros. Más tarde realizó diferentes historietas para varios periódicos de Guadalajara hasta llegar al diario La Jornada en la Ciudad de México. En los diarios de Grupo Reforma publicó durante un buen tiempo sus tiras. Crónicas marcianas, fábulas de policías y ladrones, El Rey Chiquito, Pipo y Don Calvino, Ruleteros y Don Taquero. Actualmente publica sus tiras en el diario deportivo Esto. Trino ha ilustrado textos infantiles para varias editoriales, por ejemplo, El Enmascarado de Lata bajo el sello del Fondo de Cultura Económica. Fuiste tú, textos de Vivian Manzur bajo el sello de Trillas. La Constitución Mexicana ilustrada por Trino por la editorial Trilce. Entre otros textos incluidos el libro de texto de Español de la CEP de primero y quinto de primaria. Su talento lo ha llevado a ganar varios premios como el Premio Nacional de Periodismo en el año 2000 y el Premio Pajes Yergo al Mejor Caricaturista del año 2006. Bueno, pues le damos la bienvenida a Trino Camacho, a quien le agradezco mucho que se enlace con nosotros. Trino, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Hernán. Muy bien. Muy contento de estar en tu programa aquí en La Octava. Es primera vez que veo este canal. Es primera vez, pero ya lo voy a empezar a ver. Pues por favor, siempre hay una primera vez. Oye, Trino, cuéntanos un poco cómo y cuándo nació en ti la vocación por la caricatura y el dibujo. ¿Viene desde muy chamaco? Mira, yo empecé a dibujar desde muy chavito, ciertamente, y ya en la escuela hacía monos. Entonces, en su momento tuve muchísima posibilidad de publicar. Yo soy totalmente jesuita. Yo soy desde el kinder hasta el ITESO, que terminé la carrera de comunicación. Ya me tienes que decir licenciado porque soy licenciado. Y entonces ya acabé mi carrera, pero ahí publicaba mis monos. Y lo curioso es que en el camino, ahí en la universidad, conocí a Falcón, conocí a Jabás, conocí a GIF, a Guillermo del Toro, en el Instituto de Ciencias. Fui su primer asistente de director de su primer corto, que se llama Doña Lupe. Claro, Guillermo es dos años más chico que yo, pero yo no le digo gordo, porque no era gordo. No, Memo. Memo del Toro. O sea, todo mundo le dice el gordo del toro y nosotros, Fisi, yo les decimos Memo. Y yo empecé ahí de asistente de dirección con él y somos una generación muy pacheca y en el sentido de que Guadalajara, en ese momento, pues estaban los del personal, en la música. Estaba Toño Ruche también, amigo mío, el primer mexicano que estuvo nominado al Oscar por el corto de Tripas Corazón y que debutó a Gael García. Memo del Toro. Es decir, somos una generación curiosa en los ochentas, como que hubo un boom aquí, ya también poetas y otros músicos y demás. Y ahí vamos, ahí la llevamos, tapatillos, digamos, que no tuvimos que salir de aquí para hacer nuestro trabajo, ¿no? Claro. Oye, Trino, y cuando tú haces una caricatura, ¿qué es lo más, cuál es el elemento más importante que no te puede faltar? Que dices, o sea, para que esté completo un trabajo tuyo, ¿cuál es ese ingrediente que tiene que estar siempre? Yo creo que siempre en lo que me clavo, digamos, en la tira, es que tenga un punch bueno al final. Es decir, que te esperes dentro, si es una tira o si es un cartón solamente, tiene que haber como una idea que no te esperas que responda al personaje. Es decir, tiene que haber una sorpresa. No siempre se logra, ¿eh? Pero básicamente lo que yo busco, pareciera que voy como en el lugar común de hacer algo que puedes pensar que llega a ese final y al final te cambio la situación. Es lo que me gusta, es decir, a mí me gustan los humoristas que crees que te llevan a un lado y te cambian el camino al final. sorprender y que todos los días, porque esto es como hacer ejercicio, todos los días tienes que hacer una tira diferente y mantener el nivel, que eso es muy difícil porque obviamente hay días en los cuales estás deprimido, hay días que te da, esperemos que no te dé coronavirus, pero te da gripa, estás en alguna situación en la que no estás como completo, pero tienes que tener sentido del humor y eso está muy cabrón en estos momentos en este país. ¿Se trata de estar siempre contento, aunque no lo estés, internamente? No, no, no es que, a ver, yo no soy una persona como... Para proyectar eso, pues. Sí, claro, no soy una persona, en general los comediantes somos, tendemos a la depresión, por supuesto, todos. Vemos mucho más las broncas, ¿no? Pero no soy una persona que tiene una nubecita negra arriba, ¿no? No, creo que todo lo veo... Bueno, cabrón, le voy al Atlas. ¿Tú crees que ya me hubiera deprimido hace años? Tengo una capacidad para estar contento a pesar de los pesares. Pero qué interesante que digas que los comediantes tienen tendencia a la depresión. A ver, explícame eso. En general, los caricaturistas o los humoristas somos... Digo, si te pones a pensar en todos los comediantes cuando... Por ejemplo, tú ahorita ves a Woody Allen que está en un embrollo muy fuerte, acusado. No sabemos si es verdad o no, porque en este mundo ya todo es... Tenemos que confiar en lo que pasa y en lo que sigue. Pero hay que separar muchísimo a la persona con su vida privada al personaje, al creador, ¿no? Es decir, muchos comediantes, y estoy hablando de Estados Unidos ahora, que yo admiraba. Por ejemplo, Bill Cosby está caído en desgracia porque obviamente la cagó, ¿no? Woody Allen está caído en desgracia y si tú los ves en sus entrevistas personales, son muy serios, son como muy para adentro. No son personas... Mira, cuando conoce la gente, por ejemplo, yo soy muy brother del Wiri Wiri, de Andrés Bustamante. Entonces, de repente estamos en un restaurante y el Wiri es muy serio en persona. No conmigo, con los amigos, pero es muy serio y muy correcto y muy amable. Pero no es un cuate que esté haciendo chistes todo el tiempo como cuando una vez viene el avión al Loco Valdés, ¿no? Que el pinche Loco Valdés, o sea, está loco. Y entonces todo el tiempo está haciendo chistes. Vive encima de eso, del personaje. Y yo creo que nosotros tenemos la oportunidad de salirnos de ese personaje y ser personas normales. Y los comediantes somos, en general, gente como para abajo, como muy... De repente podemos parecer que somos malhumorados, ¿no? Pero básicamente es porque estamos en ese conflicto diario de tener que hacer reír, a pesar de que no estemos con ganas de hacer reír a nadie. Claro. Trino, me permite hacer un corte y ahorita seguimos con esta plática, que está muy buena. Por supuesto. Ya volvemos. Salud. 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 Gracias. Estamos de vuelta en La Octava, platicando con Trino Jamacho. Trino, déjame hacerte una pregunta. Tú, ¿en tu trabajo hay ideología? ¿Hay algún tipo de ideología? Sí, la ideología de no pertenecer a ningún grupo. Nomás le voy al Atlas. Pero, de ahí en más, no me interesa el humor político, no soy... A pesar de que en El Rey Chiquito y en otros tiras puede haber menciones, a mí me gusta más el humor social, el humor que trasciende. Es decir, que puede ser un chiste en un cartón que pudo haberlo hecho ahorita en esta pandemia, pero que en 10 años signifique exactamente lo mismo. Es decir, cartones que sean atemporales, que el humor está en lo cotidiano en la pareja, en el amor, en el desamor, en la vida, en el fútbol, en la actitud que tenemos los mexicanos. Los mexicanos somos sensacionales en eso. Tenemos un chorro de maneras de reaccionar ante todo, ¿no? O sea, políticos anteriores nos han robado todo y lo único que nos han robado es el humor. Y eso es lo que tenemos los mexicanos. Si viajamos al extranjero y encontramos mexicanos, traen su sombrerote, te hacen ver que somos mexicanos, traen sus matracas, si van a un mundial. Es decir, somos queridos hasta ahorita, digamos, en Europa, en España, en Portugal, en donde vayas. Si dices que eres mexicano, nos quieren, somos amables porque somos gente que recibimos también a los extranjeros con una sonrisa. Somos muy buena onda, a veces demasiado buena onda. Pero no pertenezco, en este mismo te lo digo, no pertenezco a nada porque este país se volvió blanco y negro. Y yo soy de los que creo en los grises. Yo creo en que hay miles de maneras de pensar de mexicanos que no tenemos nada que ver con... Mira, cuando voy a Ciudad de México y platico con alguien en el Uber o en el taxi, siempre el chilango, digamos, en el taxi, sabe perfectamente dónde está parada la política, sabe perfectamente qué platicarte acerca de cualquier tema. Si le dices, oiga, el otro día allá en Chapala, donde yo vivo, pues en la noche vi un ovni. Ah, claro, mire, los ovnis. Y te empiezan a dar toda una teoría sobre los ovnis. Todo sabe. Cuando tú vienes a una ciudad, a Nahuascalientes, o vienes a Guadalajara, o vienes a una ciudad más pequeña, digamos, a mí me caga decirle provincia, porque somos ciudades provincias, me caga que digan, en el interior de la república, pues que Ciudad de México es el exterior de qué chingados. Yo lo único que digo es, somos parte de un andamio. Toda la Ciudad de México está formada por todos los papás de Jalisco, de Aguascalientes, de San Luis Potosí, de Monterrey, todo se hizo ahí. Y estas ciudades, sí. Trino, ¿y cómo dibujas tú, o cómo trazas tú los límites éticos en tu trabajo? Digamos, cuando uno hace humor, por ejemplo, ¿cuáles son los límites de...? Porque creo que la línea puede ser muy delgada, pero ¿cómo estableces tú los límites de dónde termina, dónde está lo aceptable y lo inaceptable? ¿Cuáles son...? ¿A dónde tú ya no pasas? Yo creo, mira, yo creo que si el chiste tiene calidad, en el sentido de que es un chiste bueno, tienes que tomar el riesgo de pisar callos. Yo tengo esta teoría que nos decía Carlos Payán cuando entramos a la jornada, y sigue siendo real. No se puede hacer chistes sobre el ejército. No se puede hacer chistes sobre la bandera nacional. Ya se puede, ya se puede, no pasa nada. Ya puedes, los símbolos patrios ya se puede hacer humor con el águila y la serpiente. Ya se puede. Pero, pero, no puedes hacer humor sobre la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque, obviamente, mi familia, que es de Atotonico, mi mamá, que todavía vive, mis tías, pues me van a regañar, me van a decir, no hagas ese humor. Además, entiendo muy bien esto que pasó con Charlie Hebdo. Entran en una onda de decir, el humor es todo, y voy a burlarme de Alá. ¿Y qué pasó? Llegaron con unas escopetas, los mataron. Hay gente que no tiene sentido el humor. Entonces, sí hay límites en los cuales tú dices, yo ahorita no voy a hacer, no. ¿Qué piensas, por ejemplo, del trabajo que hace Paco Calderón? El tipo, además, yo creo que es un caricaturista muy bueno, digamos, muy talentoso. Pero su obra ha sido muy criticada, por ejemplo, por tener elementos fuertemente clasistas y racistas. No sé si tengas esa apreciación. Por supuesto que no la tengo. No la tengo porque yo te voy a poner en el espectro a dos. Yo realmente soy como Chabelo, soy amigo de todos los niños. O sea, yo soy amigo del Fisgón y soy amigo de Paco Calderón. Y los dos son extraordinarios y están en la misma postura, nada más en diferentes ideologías. Pero dibujan sensacional. El Fisgón es un gran, gran ilustrador. Este libro que hizo infantil con Ignacio... Ay, chingados. Perdóname, ya se me fue tu nombre, pero... Hernán, Hernán. No, no, Hernán tú, pero este... Ah, de quien estabas pensando. Sí, sí. ¿Cómo se llama el que hizo la señora más regañona del mundo? Este... Pancho Hinojosa. Pancho, Pancho. Perdóname, Pancho, que te quiero mucho y se me olvidó. Pero entonces, el Fisgón está aquí y Paco Calderón está aquí. Y los dos son extraordinarios y son muy buenos moneros. Simplemente no piensan igual. Pero no porque Calderón haga chistes de lo cotidiano, de lo que somos. Es que clasistas es Cantinflas. Cantinflas es clasista. Tintal es clasista. Todo el humor es clasista. No podemos irnos a la yugular de un gran caricaturista. Que yo puedo no estar de acuerdo con su ideología, pero tampoco puedo estar de acuerdo con la ideología del Fisgón. Yo estoy en medio de eso y nomás veo el circo y digo, guau, cabrón. Son bien buenos estos dos. Pero es aceptable, Trino, ¿es aceptable utilizar el racismo en el humor? No, por supuesto que no. Y te lo pregunto porque justo acaba de haber una discusión sobre el tema Chumel Torres, donde se discutió un poco del tipo de comedia que se hace en México. Y si es aceptable burlarte, por ejemplo, del más fregado, burlarte de los rasgos físicos de una persona. Es que no es burlarte del más fregado. Es que el chiste es malo. Entiéndeme eso. El chiste es malo. No importa si era clasista o no. Es de pésimo gusto. Hay muchos estandoperos que se sienten realmente indignados, pero yo sí estoy de acuerdo en que se debe pasar y puede ser de repente clasista. Si el chiste es bueno, si lo merece, pero si no, por favor, no lo hagas. Es decir, es que yo me voy más allá. No importa. El clasismo existe. El humor no tiene que ser. A mí no me gusta el humor bullying. A mí no me gusta el humor que te vas a reír de alguien. A mí no me gusta el humor que agarras de bajada algo. A mí me gusta mucho el humor gringo, el estandopero gringo, que primero se empieza a burlar de él y de su físico, de su situación, y de ahí ya parte el humor. Cuando ya te burlas de ti mismo y cuando tomas ese ejemplo, lo haces correctamente. Yo estoy en contra de lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto está acabando con el humor en este país y no nomás con este país, en el mundo. Es algo que está permeando y yo me imagino que son los momentos en la historia que esto tiene que pasar porque se les pasó la mano. Pero yo estoy de acuerdo con Monty Python. Yo quiero humor de Monty Python. Yo quiero que censuren una película como La vida de Brian, que hablaban sobre alguien que estuvo en la misma época que Jesucristo y lo censuraron. Yo prefiero ese humor que se arriesga a decir sereno, seré clasista. No, mejor haz un chiste que esté bueno. Y si tiene tintes clasistas, pero si es bueno, híjole, aviéntate. Sí, lo que pasa, Trino, me tengo que ir lamentablemente, pero lo que pasa es que hay veces que el humor se vuelve sistemáticamente racista y clasista hacia ciertos grupos de la población, hacia ciertos sectores. Y mi pregunta es si no habría que tratar de evolucionar hacia un humor un poco que salga de esos esquemas que me parece que a veces se vuelven un poco incluso trillados. Yo creo que el mejor humor es el más inteligente y el que apela a otro tipo de cosas, a otro tipo de valores. Pero, en fin, será para otra plática porque nos tenemos que ir, Trino. Te agradezco mucho por la conversación. Muchas gracias, Hernán. Buenas noches. Estoy de acuerdo. Y a ustedes que nos han seguido también, les agradecemos mucho. Gracias, Trino. A ustedes que nos...